Ui 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 ui... Hace calor, hace calor yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y magabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y magabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad Dulce como el vino, salada 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 como el vino, sal Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin fruto, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él Podrían acusarme, ella es menor de edad, diremos a un hotel, iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar Oh, 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 oh Oh, 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 oh